¡Oh! ¡Saludos señoras y señores! No los había visto Bien señoras y señores, a petición de muchos de ustedes ha regresado esta sección Cocinafi Y en este Cocinafi les voy a enseñar a preparar una bebida embriagante bastante rica Ya que es natural Y digo natural porque es vodka con sandía Todos estos ingredientes son fáciles de conseguir en cualquier tiendita o miscelánea Si es que no tienen pretextos Todo esto te hará quedar bastante bien en una peda Y nada de esas nacadas que la chela o no, 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 no Aquí puras cosas finas y elegantes Los ingredientes que vamos a necesitar para esta finísima bebida van a ser los siguientes Vamos a necesitar una gran sandía Un limón Saborizante Sabor fresa Refresco de limón Y el vodka de su elección Y claro, lo más, más importante Un metrónomo Bien señoras y señores, comencemos la preparación de esta finísima bebida Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser cortar una de las partes de la sandía para generar una pequeña base Se vayan a cortar y no sean imbéciles Esto es una base un poco escueta pero sirve para mantener la sandía firme Lo siguiente va a ser cortar otro trozo de la sandía pero en esta ocasión vamos a cortar un pedazo mucho más grande Ahora el siguiente paso va a ser remover parte de la pulpa Para esto yo escogí una cuchara de heladero, ustedes pueden ocupar lo que sea El chiste es quitar un poco la pulpa de manera cuidadosa Y pues bien, vamos a echar la pulpa de la sandía en la licuadora junto con el resto de todos los ingredientes Así es que vamos a vertir la pulpa aquí Hicimos el primer desbergue en la cocina Vamos a exprimir el pinche limón que está más duro que la no A continuación echaremos el saborizante de fresa En este caso no lo voy a echar todo, solo va a ser un poco para darle un poco de sabor Echamos un poco de refresco Y al final, pero no menos importante, el vodka que ustedes hayan escogido ¡Listo! Es hora de licuar los ingredientes Yo le voy a echar un par de hielos a la sandía Bien señoras y señores Y es así como se prepara esta exquisita y deliciosa bebida embriagante de vodka con sandía Si deciden hacer esta gran receta, por favor envíenme sus fotos a mi Twitter Arroba Magafi Hipster Quiero mandar un saludo y un agradecimiento muy especial a Bania Junwe Que fue la persona que me sugirió los videos para este día miércoles Muchas gracias Bania Y esto ha sido todo por el video de este día No olviden suscribirse al canal, darle like a este video y compartirlo Y recuerden, tomen con responsabilidad más No se trata de emborracharse a lo imbécil Es disfrutar No olviden suscribirse No olviden suscribirse al canal No olviden suscribirse al canal No